Gracias, que nos acompaña. Buenas noches, estamos en el canal del Congreso como todas las semanas en la mesa de diálogo y seguimos en esta seguidilla de conversaciones con senadores, legisladores, senadores, diputados y cómo ven las cosas, que esto yo creo que es muy importante. Hoy tenemos un senador que ha visto muchas cosas, quizás hasta demasiadas podríamos decir, es el senador Dante Delgado, él es senador por el Movimiento Ciudadano y en diferentes ocasiones hemos conversado con él de temas que uno reconoce como candentes, importantes y siempre ha sido muy hasta leccionador, hasta por momentos lo debo decir, divertido, profundo, pues la experiencia que tiene y hoy que juega un papel importante en la dinámica cotidiana del Senado. Bueno, ya se ve que hay senadores que saben más que otros y hay que poner orden respecto a las normas, reglas de la propia Cámara Alta. Bueno, está con nosotros el senador Dante Delgado y le quiero agradecer cómo estás Dante. Gracias, muy contento. ¿Cómo has estado Dante? Bueno, pues, animoso, el Senado se ha convertido en una casa de contención de los embates que pudieran ser abusivos del presidente de la república. ¿Que pudieran o solo abusivos? Bueno, que pudieran ser abusivos porque hay otros que los hemos acompañado porque lo dijimos desde el principio, aquí están nuestros votos. Recuerden que la plataforma electoral de Movimiento Ciudadano acompañó en un derecho el proyecto que siempre hemos abrazado, que es la socialdemocracia, las causas que permitan el estado de bienestar a los grupos vulnerables, pero también con definición de políticas públicas que alienten al aparato productivo y a los emprendedores de México. Y en ese sentido, todo lo que es a favor del país lo respaldamos. Y todo lo que quiere ser abusivo y en contra de los mexicanos y sus derechos lo hemos frenado. Por eso, Movimiento Ciudadano alentó con las demás fuerzas políticas de oposición en el Senado lo que hemos denominado el bloque de contención. Que permite, al menos en reformas constitucionales, ponerles un freno o darles una orientación no siempre coincidente con la que quiere el titular del Poder Ejecutivo o la mayoría automática que se generan por tenerlas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. A ver, alguien que fue influyente en que Andrés Manuel López Obrador estuviera en el PRD, estuviera en la izquierda, alguien que lo conoce, ¿has podido platicar con él o, digamos, desde la campaña ya no hubo más posibilidad de diálogo? No, el que más lo conoce es el ingeniero Cárdenas. Sí, claro. Después, soy uno de los que más lo conoce y hay otros dos que también lo conocen, pero esos sí están con él. ¿Por eso decía de los que más lo conocen? Sí, bueno, lo cierto es que platicamos cuando le dieron su registro. ¿Su registro en el 2017? No, su registro en el 2014. En el 2014, perdón. Es la última vez que platicé con él. Ah, mira. ¿En la campaña platicaron? No, nos buscó porque... Pero recuerda que Andrés descalificaba a todas las oposiciones, ¿sí? Desde que quería formar a Morena, descalificaba. Lo triste es que muchos de los que descalificaba después estuvieron con él. Yo creo que la política también debe tener decor. La dignidad es una de las banderas sustantivas en este país. Yo creo que parte de la tragedia que ha sufrido México, y por eso me atrevo a decir que mi generación le falló a México, es porque muchas personas no tuvieron la interesa de luchar por las mejores causas del país. Y frente a errores desde el poder, sucumbieron y cedieron. Perdón, aflojaron las piernitas. No, 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 fíjate, me da ganas de preguntarte en quiénes piensan, en quiénes piensas, pero más bien, ¿en qué piensas? ¿Me explico? Bueno, pienso en un México que tiene derecho a crecer enormemente. Sí. Creo en un México que tiene todas las potencialidades para haber ocupado un lugar que lamentablemente no ocupa en este momento, producto de varias circunstancias. Hemos tenido actores políticos que le han quedado chica a la realidad nacional, y tenemos además en este momento un gobierno que pudiendo haber desempeñado un rol sustantivo para darle el salto positivo al país, teniendo una votación que permitía tener prácticamente a la mitad de la población, el esfuerzo era tratar de conquistar a la mayoría de la otra mitad de la población, para que en conjunto se le diera salida a México. Yo imaginé que eso iba a ser Andrés Manuel. Sin embargo, el ejercicio del poder que se le dio en la jornada del 18, creo que lo aturdió. Lo dejó de ubicar como jefe de Estado, y él tomó la decisión con el gobierno hegemónico ganar la presidencia de la República, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores, a dejar de dialogar con otros sectores de la sociedad que son necesarios para la buena gobernabilidad de cualquier país. A ver, Dante, hay una tragedia, ¿no? Y una generación, que no es la primera vez que lo dice, lo has dicho en la otra ocasión. Es que estoy convencido. Una generación le falló a México, para plantearlo de esta manera. Bueno, ¿cuál es el actual estado de las cosas? Lo pongo en perspectiva. Tenemos a una mayoría marcada por Morena, en diputados y senadores. Tenemos a un presidente con un enorme poder, con un nivel de popularidad que no ceja, se mantiene en altos niveles. Otra variable, en algunas áreas de su gobierno, no alcanza una aprobación por parte de la sociedad. Pero la sociedad lo sigue viendo, en lo general, con una simpatía y utilizar otra palabra, esperanza. ¿Qué piensas de todo eso? Bueno, frente a lo que ha sucedido del año 2000 a la fecha, en 18 años de gobiernos del PAN y del PRI, hay quienes quieren exigirle a Andrés Manuel que en dos años resuelva problemas que no se resolvieron antes. Entonces, esto es una valoración brutal por quienes quieren criticarlo por eso. Movimiento Ciudadano, y aquí también lo quiero subrayar, no es golpista. Nosotros queremos que Andrés Manuel concluya su ejercicio de gobierno, pero que lo haga bien. Es decir, no puede ser un presidente que al término de su gobierno sea estigmatizado como los otros. Y si sigue como va, desde mi perspectiva, eso sería el destino de su administración. Sí, sería terrible. Sí, entre otras razones, porque a la par de la mayoría desproporcionada, desde mi punto de vista, que se generó por un huracán provocado en la acción emprendida por el gobierno de la República anterior y por la energía acumulada de la sociedad que estaba fastidiada de los partidos históricos. Pero recuerden que el gobierno hizo uso faccioso de la Procuraduría General de la República para lastimar al otro candidato presidencial y esto generó un ejercicio inédito en la vida del país. ¿Fue un plan con Maña? ¿Presumes que tenía motivos? Creo que fue un error de estrategia política. Más que plan con Maña. Pero además de perversión del uso del poder, con abuso de poder. Pero todo tiene siempre consecuencias. Y los que no quieren advertir ese deterioro que se dio, pues las consecuencias son que el PRI prácticamente desapareció. ¿Desapareció o está a punto de desaparecer? Prácticamente desapareció. ¿Sí? ¿No lo ves con alguna posibilidad real en el proceso 2021? De regeneración y recuperación, no. ¿O de triunfos? Bueno, tendrán porque cuentan las fuerzas regionales, pero el PRI es un partido que surgió, como ahora Morena, desde el poder. Sí. Porque en ese momento el presidente, al tener el poder, todas las batallas las da en función de su partido. Es decir, está actuando con los mismos patrones de un PRIismo arcaico. A ver, entremos en esta misma parte. Tú has vivido la posibilidad de ser mayoría. Y te han aplicado la mayoría a partir de hace mucho tiempo en los congresos. Quiere decir que perteneces a partidos que no tienen la mayoría. Las reglas, las formas, ¿han cambiado mucho ahora? ¿O estamos viendo reproducción de muchos de esos elementos y de esas estrategias que tanto criticamos? Bueno, es que lo que pasa es que se están reproduciendo modelos disfuncionales para el PRI y que son disfuncionales para la sociedad nacional. Y con todo respeto, cuando hablo de que este gobierno tiene mecanismos arcaicos del PRI, es porque a partir del 88 se fueron modificando los mecanismos de concertación política porque si recuerdas a partir del 97 dejó de haber un partido hegemónico y hubo necesidad de construcción de consensos. Entonces, cuando se rompe la construcción de consensos y se aplican mayorías mecánicas, la lógica es diferente. Y eso se reproduce en las dos cámaras, pero tiene un punto de referencia. La forma y el comportamiento del presidente de la República. Donde todos los colaboradores quieren ser simpáticos y afines a la política que marca el presidente y entonces se están rotos los canales de comunicación con diferentes sectores. Por eso ha sido Movimiento Ciudadano quien ha planteado la necesidad y la obligación de Estado de que el Senado de la República, como parte de uno de los tres poderes de la Unión, abra las puertas al diálogo con el sector económico o el sector productivo al que la presidencia de la República le cerró las puertas, por ejemplo, después del amplio foro al que convocó el Consejo Coordinador Empresarial en el que hubo 68 recomendaciones y que el presidente de la República rechazó todas. A ver, dices, hay quien quisiera, porque está muy clara la crítica, está muy polarizada, la sociedad, hay quien quisiera ver en dos años, del 2000 a 2018, verlo revertido. Te pregunto, ¿en estos dos años tenemos elementos para pensar que se va a revertir o estamos en problemas? Sí, el problema grave del país es que hay millones de desempleados, precisamente por eso Movimiento Ciudadano en agenda legislativa ha planteado el ingreso vital que permita que los más de 12 millones de personas que perdieron su empleo, entre formales e informales, y quienes vieron disminuido su ingreso, reciban un apoyo elemental durante tres meses, que podrían quedarse dos durante la época de la pandemia, y al que el gobierno ha cerrado las puertas, independientemente de que sería quien lo entregara, es decir... El beneficiado sería formalmente, propagandísticamente el gobierno. Como fue antes, cuando nosotros planteábamos el apoyo a los adultos mayores. Recuérdense que el PAN se oponía a ello, y después Calderón lo manejó como el programa de 70 y más, a pesar de que lo sacamos a golpe legislativo, el apoyo a los adultos mayores, cuando llegó a ser primero en comunidades de 2.500 habitantes, y fue encrechendo. Nosotros desde el principio lo planteábamos que fuera prácticamente para todos, como ahora se aprobó en la reforma, en la que coincidimos con el presidente en el cuarto constitucional. Es decir, el movimiento ciudadano está alineado a las mejores causas de las necesidades de los grupos vulnerables del país. Eso no quiere decir que cerremos las puertas al aparato productivo de México. Y es ahí donde, desde mi punto de vista, hay una enorme contradicción del presidente de la República. Estos dos años que van, te van evidenciando un proceso de transformación, de lo que incluso el presidente llama cambio de régimen, ¿alcanza a saber algo? La verdad le cambia de nombre a las cosas. Y además hace cambios no para ser mejores, sino para dejar de ser. Y eso es muy preocupante porque él ha dicho, y te lo recuerdo, pero es un periodista consumado por experiencia, por actitud crítica y por objetividad. Él ha dicho que prefiere 90% de lealtad a él y 10% de capacidad. Y el primer acto de honestidad de cualquier servidor público es desempeñar un cargo para el que está preparado. Bueno, ¿nos permites una pausa, senador? Te lo ruego. Bueno, vamos a una pausa. Estamos con el senador Dante Delgado. Regresamos. Aquí en el canal del Congreso, Mesa de Diálogo con el senador Dante Delgado. Bueno, vamos a la segunda parte de la conversación. A ver, senador, ¿qué hacemos con los partidos? Siendo que los partidos, ahora tuvimos un saltimbanqui terrible, y tuvimos además este proceso de transformación de organizaciones en partidos en donde más pasó uno, todo esto que estamos viviendo. Y los partidos, la verdad, lejos de la ciudadanía. Lo pudimos, lo estamos viendo en la pandemia. ¿Dónde andan los partidos en plena pandemia? Bueno, el partido más extraviado es el partido del presidente. A ver. Por eso él quiere ser el líder de ese partido. Y quiere hacer un ejercicio electoral donde haya un ejercicio plebiscitario. Sí. Donde la gente lo identifique a él y en base a eso voten por su partido. Sin embargo, hay una descomposición interna en su organización electoral. Independientemente de las contradicciones que el propio titular del Poder Ejecutivo tuvo con partidos a los que descalificaba y que hoy tiene como sus aliados. La mayoría que integra en la Cámara de Diputados está conformada con partidos a los cuales él antes descalificaba. Pero independientemente de ello, la única organización en este país que tiene abierta a las candidaturas verdaderamente ciudadanas es Movimiento Ciudadano. Porque en su procedencia constitucional y legal somos los que podemos incorporar prácticamente hasta el 100% de candidaturas a los ciudadanos. Que lo único que se requiere es que tengan una trayectoria anterior. Sí. Y eso así ha venido dando. El gobernador de Jalisco es un ejemplo, ¿no? Así es, ni siquiera es afiliado a Movimiento Ciudadano. Y además hay muchos lugares del país. Pero ¿qué hacemos con los partidos si ese es instrumento que tenemos para el acceso al poder y los partidos resultan, más allá de lo que pase con su relación con el INE, resultan como lejanos a la sociedad? ¿A lo que pasa? Lo que sucede... Hay que darle un mérito al presidente. Sí. Él ganó la presidencia de la república con las reglas. Sí, sí, sí. Creadas por el PRI, PAN y PRD. De entrada, hay que reconocer eso. Y segundo, Morena quiere a toda costa utilizar mecanismos como los que se manejaban antes. El presidente lo niega en la tribuna diaria, pero en la práctica pues se hacen mecanismos de control. Incluso la ubicación de los módulos del Banco de Bienestar. Si ahora hay innovación tecnológica, podría ser todo a través de redes. Y en lugar de eso quiere tener lugares a los cuales vayan las personas que son beneficiarias, porque él dice que se entrega directo el apoyo. Sí, pero con un mecanismo de control institucional que de PAN antes fue secretario de organización de Morena, quien fue el que manejó el cuestionado fideicomiso de Morena, y quien hoy es el coordinador de delegados generales de Morena. No, no, del gobierno. Del gobierno federal, claro. Así es. Si quieres, para ponerle nombre y apellido, se llama Gabriel y se apellida García. Sí. A ver, déjame plantearte ahí sobre lo mismo. En esta dinámica diaria que vivimos, surgen muchas opiniones del presidente que se convierten en instrumentos o en agenda de mucho tiempo. ¿No? A ver. ¿Enjuiciamos a los expresidentes o no? Es que eso me da risa porque si tiene pruebas, que las presenten a la Fiscalía General de la República. Si son validadas, tiene que abrirse un ejercicio de la acción penal ante las autoridades legítimamente constituidas del Poder Judicial. Lo otro es mero teatro, mero circo. Es cuestionable que el presidente de la República quiera poner en la picota al otro poder que hace con tropeza al Ejecutivo, que es el Poder Judicial. No podemos permitir una celada. Lo que dicen que pueden hacer una consulta, ¿para qué va a ser una consulta? De una iniciativa que, en términos de la ley, tiene que ser sancionada por el Poder Judicial. La Corte tiene que pronunciarse sobre su validez. Y si ya en la Constitución se establecen los mecanismos, en diferentes artículos, para la Procuración y Administración de Justicia, es claro que una manifestación de voluntad para que sancionen a determinados funcionarios es naturalmente inconstitucional. ¿Qué piensas del tema de los videos? ¿Cómo lo alcanzas a apreciar, siendo que parece que ya tenemos toda una historia a la clase política en estos términos de los videos? ¿Qué piensas de lo que está pasando, caso Lozoya y el caso del hermano del presidente? ¿Cuál es la mirada que tienes, analítica y además te diría yo, política de las cosas? Bueno, en el caso de Lozoya, pues hay evidencias, él mismo ha declarado, pero el trato que le han dado no es apegado a la práctica tradicional de la aplicación del derecho penal. Están dando condiciones de excepción. Trato vivo, donde el presidente de la República además refleja, hacia la opinión pública, acciones que tendrían que estar cerradas en un procedimiento interno. porque la presunción de inocencia es un derecho que establece la Constitución. Sin embargo, a declaración de parte, relevo de pruebas. El señor Lozoya merece estar sancionado porque cometió, por declaración explícita, actos de corrupción. Y en el caso del hermano del presidente, él mismo dio una justificación de lo que llamó aportaciones o colaboraciones. que ponen en la picota lo que él siempre ha manifestado en la purcritud de sus actividades. ¿Es difícil para Dante Delgado, para esta convivencia en el Senado, teniendo una mayoría? ¿Cómo se da la vida cotidiana en el Senado, Dante? Bueno, en primer lugar tenemos una agenda. Comentaba, ingreso vital. ¿Eso tú crees que se apruebe en este periodo? Pero, ya se integró un grupo de trabajo. Ese es un paso. Y tenemos que llevarlo adelante porque no vas a poder recuperar la economía si los ingresos de las familias no están presentes. Y tampoco vas a recuperar la seguridad pública si las personas tienen que buscar de qué manera alimentan y procuran la salud de sus familias. Es decir, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con los alcances de vida digna, derecho a la educación, a la salud y a la vivienda de la sociedad. Cuando hay crisis de ese tamaño es cuando se tiene necesidad de construir liderazgos del tamaño que requiere el país. Y yo creo que por presuntuosidades se ha dejado de tener la dimensión de jefe de Estado que hoy le está demandando a la sociedad a Andrés Manuel. ¿Habrá aprobación? Y sigue siendo, y sigue siendo, el líder social más importante del país instalado en la presidencia de la República pero no desempeñando su rol de jefe de Estado. Sí, que sigue siendo el gran líder social. Por eso le sigue hablando a su clientela electoral. Y eso, desde mi punto de vista, es un error. Porque la gente que lo respalda, qué bueno que se ve. No hay ningún antecedente en el país que un líder social con el arrastre que tiene Andrés Manuel haya llegado a la presidencia de la República. Sí, sí, no, no. Pero también el país... Ya no están legítimamente, ¿no? No, no, y además incuestionados. Sí, claro. Por cierto que nosotros ayudamos a crear esa imagen con las aportaciones que les dimos de tiempo. Radio, televisión, financiamiento y sobre todo solidaridad cuando muchos de los que ahora andan con él andaron escondidos y no querían dar la cara por él. ¿Crees que este planteamiento que estás haciendo se pueda cumplir en este periodo? Porque el tiempo camina, el tiempo pasa y entraremos a otra etapa de la pandemia. Ojalá así sea. Bueno, y además viene ahora el momento de la crisis que puede presentarse en influenza. Claro, se juntan dos. Se juntan con un problema adicional. Ha tomado una medida muy coercitiva en contra de los laboratorios mexicanos y de la industria farmacéutica instalada en el país. Y ojalá haya los medicamentos que se requieren, particularmente las vacunas. Sí, las vacunas. ¿Qué asuntos tienes tú pensado, Movimiento Ciudadano tiene pensado de aquí al 1 de diciembre? A ver, además de los que son de rigor. No, no. Tenemos que trabajar en el derecho de las mujeres. ¿En qué? Un nuevo acuerdo. Sí, claro. Que permita... Ese asunto se quedó pendiente, ¿eh? Con lo del 8 de marzo. Tenemos la necesidad de llevar adelante el tema de seguridad y justicia. Que permita un gran acuerdo para tener código penal único, para hacer reformas sustantivas al poder judicial, pero también escuchando todas las voces a través del parlamento abierto. Sí. Tenemos un gran pendiente que es la movilidad y el desarrollo metropolitano, donde necesitamos un nuevo acuerdo que permita darle humanismo a las ciudades y garantías a los ciudadanos para que se desplacen de manera segura y utilizando su propio esfuerzo físico. Hay que darle una amplia red a las bicicletas, a las patinetas, otro tipo de mecanismos de comunicación que requieren ser garantizados por el Estado. Sí. Necesitamos igualmente el procurar con determinación la participación de la juventud en actividades de recreación, de esparcimiento, de fortalecimiento que nos permitan impulsar el desarrollo del país. Estoy convencido que el Senado de la República está jugando además un rol de contrapeso en reformas que pueden ser agraviantes para los derechos de los ciudadanos. Sí. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Cómo imaginas el 2021 en términos del proceso electoral, siendo que el proceso se ha metido como entre nosotros, de manera muy fuerte, sobre todo, ¿no?, pues de una clase política, etcétera, de manera hasta obsesiva por todo lo que hay que reconocer que se juega. ¿Qué imaginas que vaya a pasar? Aquí hablo, ¿se conservarán mayorías? ¿Qué pasará con el Movimiento Ciudadano? ¿Qué pasará con PAN PRI? Cosas de ese tipo. Y ahora sí que se lo digo casi al político, pero también al analista político, ¿no? ¿Cómo ves las cosas, diría? Bueno, desde luego que las veo con una preocupación porque hay quienes imaginan que para quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena hay que reconstruir un viejo régimen. Sí, sí. No, no. Es decir, lo veo y lo digo con claridad. Hay quienes le apuestan a construir la oposición que le conviene a AMLO y no construir el proyecto político que le conviene a México. Y en esto último es en lo que se inscribe Movimiento Ciudadano. Precisamente por ello nosotros no construiremos ninguna alianza con ninguna fuerza política del país. Vamos a participar ¿Van solos? En el proceso electoral. ¿Ni en gubernaturas? No. Excepcionalmente porque algunos de nuestros candidatos hayan sido producto de coalición, que sean alcaldes o que hayan sido representantes populares con el apoyo del Movimiento Ciudadano. Pero nosotros estamos abriendo las puertas a personas que son verdaderamente representantes de la sociedad. Nosotros creemos que la política tiene que ciudadanizarse. Es más, vamos a lanzar una convocatoria abierta para que los ciudadanos que tengan ganas, que tengan méritos y que tengan emoción social puedan animarse, participar y ganar. porque el próximo proceso electoral tiene un realineamiento de elecciones. Cuando nosotros llegamos al Senado en la legislatura del 2006 al 2012 planteábamos dos posiciones esenciales. Una, la compactación de las jornadas electorales. Recuerden que antes había 72 procesos electorales cada seis años. eran mecanismos diseñados para que cada gobernador fuera responsable de sus elecciones. Y los partidos de oposición nos enfrentábamos a los 32 prís que había. Y tanteamos que hubiera una sola jornada anual y eso se logró. Es decir, redujimos a una sola jornada anual. Posteriormente, productos de acuerdos entre partidos se alinearon las elecciones prácticamente a dos jornadas. la presidencial y la intermedia. Por eso ahora, el próximo año habrá elecciones para 15 gobernadores, para prácticamente los congresos de 30 de las 32 entidades y para casi 2 mil presidencias municipales. Adicionalmente a los 500 diputados federales. Esto significa que van a participar casi 22 mil personas electas como funcionarios. Eso quiere decir que todos los partidos que participen van a participar un gran universo. Si a ellos le sumamos quienes vigilan el proceso electoral que es en cada casilla electoral, tendremos la participación de millones de mexicanos en este ejercicio. Eso es interesante. ¿Qué, hasta dónde alcanza el poder hoy del movimiento ciudadano? Alcanza para ser la fuerza electoral determinante del país. Vamos a ser la fuerza de mayor crecimiento, vamos a ganar varias gubernaturas, capitales de estado, ciudades importantes, una fuerza representativa mayor o creciente a la que hemos tenido en el Congreso de la Unión y sobre todo congruencia, mucha congruencia que creo que es lo que le ha faltado mucho a este país. ¿Pan y PRI tiene un futuro? La verdad, representan un régimen al que los ciudadanos nos hicieron hablar. ¿Morena? Morena, esa es la figura del presidente, ve como las tribus del PRD se las llevaron a Morena, más otros añadidos que trajo de muchas partes el presidente, por cierto, en una profunda contradicción, porque antes no los quería y después se vio seguramente desesperado porque ya no le quedaba otra campaña en jalar a los que para y le dan impresentables. A ver, una última así de, si te pidiera que le pusieras una calificación a estos dos años, ¿qué calificación le pondrías? Desde mi punto de vista por la pandemia mal manejada, por el número de muertos, por la economía mal manejada, por aferrarse a proyectos que no son los prioritarios en los tiempos actuales reprobado. A ver, senador, ya nos has hablado algo de esta agenda, ¿no? Está el tema del salario, están, pues otros temas, ¿no? Que tienen que ver... El medio ambiente. Bueno, pero para ver, entremos en temas que sé que ustedes han manejado Movimiento Ciudadano y que yo diría, ya pónganse de acuerdo. A ver, el tema de la marihuana. Para que empecemos ahí. Movimiento Ciudadano trabaja y luchará para que se despenalice el consumo de la marihuana. ¿Incluso el lúdico? Incluso el lúdico. E incluso tenemos que dar todos los elementos para apoyar el cáñamo con uso medicinal. Tenemos que apoyar con todo. Un ejercicio de libertades. Sí. Oye, este... México puede ser un... una industria importantísima a nivel mundial, ¿no? Claro. Y no lo digo en función de lo que somos como país y como nuestra tierra, ¿no? Por lo que ha significado incluso el trasiego de la droga. Pues claro. Como fue en Estados Unidos el trasiego del alcohol. El problema siempre son las prohibiciones, las limitaciones y no podemos lastimar. Por ejemplo, también en los derechos de las mujeres. Sí. No podemos ser restrictivos y represores. porque aplicar la ley y hacer a quienes deciden en un libre agredido sobre la gestación no puede ser un delito. Oye, a ver, ahí también el tema que tiene que ver con... Fíjate que entra en la agenda que tiene que ver con Estados Unidos y que tiene que ver con nuestras fronteras. El Senado es el que se encarga de la política exterior y de estos asuntos. Ustedes como Movimiento Ciudadano ¿cómo lo ven? Es inminente la elección y da la impresión de que se han apostado ciertas cosas y otras, pues bueno, habrá que esperar qué hace Estados Unidos con Estados Unidos. Lo que sucede es que Andrés Manuel es muy práctico. Sabe que si Trump se reelige y no hubiera ido hubiera sido un error político del presidente porque no es lo mismo ir a ver al presidente de Estados Unidos como presidente de México que haber recibido una figura que no era presidente como que era de Estado de México. Sí, entiendo. Y en ese sentido creo que fue correcto incluso Movimiento Ciudadano saludó el que fue de Estados Unidos. Claro que debió haber aprovechado para hablar también con la líder del Congreso de Estados Unidos que era la parte demócrata y Andrés piensa que si Trump fuera presidente reelecto y no hubiera ido pues a lo mejor la aspereza natural no contra México sino contra los propios actores de la vida en Estados Unidos los medios de comunicación no deja de lastimar sectores y en eso hay un gran paralelismo sería brutal para mí que los demócratas pertenecen más a un mundo globalizado y a una nacionalidad política la migración internacional y el tema de migración es lo que se ha estado cuestionando que el país esté destinando tantos números de efectivos de la Guardia Nacional para la contención que por cierto ahora se ha visto disminuida como consecuencia de la propia pandemia a ver este tema que de repente todo mundo habla de él pero a la mera hora cuando uno alcanza a ver los resultados ve pocos esa es la verdad medio ambiente bueno es que tenemos el retrovisor desde el gobierno sí para atrás petróleo el uso del carbón incluso el propio Tren Maya que tanto motiva al presidente está utilizando energías fósiles bueno tendría que utilizar energías limpias y de vanguardia movimiento ciudadano se pronuncia por las energías limpias se pronuncia por la innovación tecnológica debemos de tocarle la conciencia a Andrés para que vea para adelante y no para atrás una salida tan me parece a mí sensible de movimiento ciudadano como es la salida de Clemente ¿qué piensas? bueno Clemente se fue del Senado entre un joven Alberto Galarza a sustituirlo porque este año se lo va a dedicar a la organización del proyecto de mayor vanguardia en el país precisamente nosotros tenemos especial interés en que se recupere con presidencias municipales las policías municipales las prácticas de buen gobierno el presidente habla de la guardia nacional pero no está trabajando para fortalecer a las policías municipales a las policías estatales que son más de 230 mil elementos está en el ejército en lugar de fortalecer el policía de proximidad y en ese sentido movimiento ciudadano tiene que ir a trabajar los municipios y creo que Clemente ha tomado una correcta decisión de como coordinador nacional de movimiento ciudadano articular un ejercicio que permita darle salida y rumbo a un problema de violencia y inseguridad que se refleja desde los municipios muchos de ellos capturados como gobiernos estatales y el propio gobierno federal como se ha denunciado a ver tú que eres de tierra beisbolera futbolera de los dos la diferencia es que solamente tenemos a los tiburones rojos en Veracruz muy populados y en béisbol tenemos a las águilas los cafeteros del Poza Rica los cafeteros del Córdoba las águilas de Veracruz oye y esa liga esa liga es como la liga que es que no es la liga mayor pero que se juega la liga veracruzana y todo esto que juegan pelota bueno y hay muy buenos pitchers y muy buenos bateadores por todos lados bueno te lo pregunto en términos este de así de votepronto encuentras que vamos a tener un futuro este como como lo visualizas reconociendo lo que hemos platicado polarización divisiones internas un presidente muy fuerte una posición menguada en algunas áreas voy a platicar una anécdota venga en el 2012 le mandé un memorándum a Andrés Manuel y le dije personal o como parte del partido no siempre siempre han sido personal porque son opiniones mías y no consensadas por todos por eso las hago personal le dije en el 12 2012 con la elección de Peña Nieto para mí tenía todo para haber ganado pero se atoraba por varias cosas le dije a ti que te gusta tanto el béisbol Andrés no cometa los mismos errores ya llevas dos strikes evita que te ponche y quiero hacer esa analogía para decirlo ahora nada me dará más gusto que saque la pelota fuera del cuadro para que le vaya bien a México Movimiento Ciudadano trabaja para que le vaya bien a México nosotros no queremos que lo ponche nosotros no queremos crecer frente a una destrucción del país eso sería terrible terrible para México y además indigno nosotros por eso le decimos no estamos en contra tuya estamos en contra de tus actitudes nosotros en Movimiento ya no somos golpistas queremos que al presidente de la república le vaya bien pero que ejerza como jefe de estado y no como jefe de clan a ver este oye sigues pensando siempre eso de que le fallaron a México así es el problema es que él puede sumarse a esa generación bueno oye senador muchas gracias a la hora en verdad que te lo agradezco Dante muchas muchas gracias muchas muchas gracias bueno pásenla bien gracias en nombre de todos los que hacen posible la mesa de diálogo nos vemos la próxima semana aquí en el canal del congreso hasta la próxima adiós chau 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 chau